y esa música y ese bumper significan que comienza síntesis municipal como todos los martes dándole la bienvenida a Gualdistabera. Al profesor. Bien, bien, ¿cómo está usted? Lo que pasa es que uno ya no sabe si decir, él es profesor y nos tiene a nosotros como sus alumnos. El profesor de la municipalidad. Lo que pasa es que después le dan como una entonación política. No, 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 ya que todo el mundo sabe. Compatriota. Independientemente de su afiliación política es una persona que más conoce. Que no sé que ya me voten. La calda está firmando. Ay, qué listosa. Bien, dos cosas. Yo voy a hacer dos anuncios rápidos para que podamos entrar con nuestro invitado. Bueno, yo quiero invitar a todos los que estén interesados en el tema municipal, especialmente los que van a pedir a las posiciones electivas, a que aprovechen un diplomado en gestión del gobierno local que se imparte en el Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez. Es completamente gratis. ¿Y no hay que ser perremita? No, 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 no es abierto. ¿Se te va a dar usted? No, porque el instituto, la dirección del instituto, de la fundación, están tanto PRDistas como PRM y gente independiente, pero están todos juntos ahí. Ah, pero mira, qué interesante está eso. Desde el pasado diplomado. Yo casi lo debería hacer porque ya me dijeron a mí que me tengo que postular. Bueno, muy buena oportunidad y cuente conmigo. Es completamente gratis. ¿Ustedes extranjeros se van a apoderar de este país? Claro, imagínese. Porque me dijeron que como hay un... Hay un venezolano que está pidiendo que estaba. Es que fue usted que me lo dijo. Acuérdese, cuando estábamos hablando del venezolano, me dijo, ahora usted también se tiene que postular. ¿El coso es el de los circos? Sí, pero yo no manejo ningún circo. Doña Carmen Alonso, de las juntas de vecinos del Polígono Central de Santo Domingo, me pasa la información de que el próximo jueves en el Club Paraíso, a partir de las 7 de la noche, hay un importante encuentro que ellos han llamado un diálogo por la comunidad del Polígono Central de Santo Domingo. Esto corresponde a NACO, Paraíso, Piantini y Cerrayés. Invito a los ciudadanos interesados en hacer ciudadanía que la acompañen a las 7 de la noche del jueves. El domingo se realizó un acto en Santo Domingo Oeste y se lanzó un movimiento político-social llamado Voces por el Cambio. Tiene como fin fundamental participar en actividades relativas a las elecciones municipales que se van a celebrar dentro de un año y unos 15 días, unos 10 días más, a partir de hoy, en todo el país. Este movimiento tiene la connotación, y para mí mucha connotación, porque dentro de su dirigente está mi buen amigo y hermano, Domingo Matías. ¿Y Domingo Matías es de Santo Domingo Oeste? Sí, toda la vida vivió ahí. Claro que sí. Es más, fue rey del carnaval de rey en uno de estos años. Entonces, mire, yo lo saludo. ¿Por qué? Porque Domingo Matías, yo le titulaba el máximo dirigente de la sociedad política civil municipal dominicana. Porque conoce el problema. Y entonces conoce el problema. Va a enfrentar ese movimiento en frente a una situación difícil. Primero, porque van frente a un Francisco Peña, que las encuestas le dan a su partido, al PRGD, en Santo Domingo Oeste, un 4. Un 4, y a él le dan un 60. Y a él le dan un 53. La última encuesta que vi. Es una vaina que uno no entiende. Entonces, lamento mucho que no hayan invitado a mi amigo Dary Terrell a esa actividad. Ah, no me invitó. Yo creo que esto es la parte fundamental. Ah, debí invitarme, él no sabe. Bueno, de todas formas, vamos a invitar a Domingo para que venga aquí y nos explique. Fíjense, una serie de movimientos van a surgir. Yo tengo récord ahí. Yo tengo récord de someter 17 veces a la justicia a un alcalde, que no la ha hecho nadie en este país. Pero sin resultados. A Francisco Peña, el alcalde mejor valorado del país. Francisco Peña es el alcalde mejor valorado del país. De todos los alcaldes, Francisco Peña se mantiene como el más valorado. Yo lo sometí 17 veces a la justicia. Él y Chacho Landetoy son los que han pasado más tiempo en la gestión municipal y permanecen con buena valoración. ¿Gustan o no nos gustan a nosotros lo de Francisco? Miren, oigan, ustedes saben, yo he dicho que las elecciones de febrero 20, del 20, dentro de un año, van a marcar de manera significativa la vida política nacional. La razón es sencilla. Muchas personas van a comenzar a activar desde estas elecciones que son separadas de las congresionales y las municipales. Esta se está realizando por primera vez después de 52 años. Vamos a tener las elecciones municipales solas. Las últimas fueron en el año 1968. Yo quiero decir lo siguiente. Hay que estimular la participación de los ciudadanos en la gestión del gobierno local. Saludo todo ese tipo de movimiento, independientemente de que yo soy parte de un partido político de los mayoritarios del país. Y quizá podría hasta malinterpretarse. Pero para que la gente esté al margen de la actividad política, yo prefiero que estén en movimientos políticos de este tipo, para que dentro de su plataforma puedan sentarse con los grandes y llegar a acuerdos. Porque la suma de muchos pequeños fortalecen entonces al que es grande. Por eso yo saludo ese tipo de actividad. Y espero que ellos se limiten dentro de sus propuestas. Hagan propuestas, no solamente críticas. En la República Dominicana nunca ha dado resultado salir a decirle a los líderes o a los candidatos, ladrón, 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 ladrón. Porque la gente no vota sobre la base. No vota sobre esa base. Sobre esa base. Si tiene que haber propuestas. Y en el caso de Matías, yo creo que sí tiene la capacidad de hacer propuestas, porque se ha pasado su vida estudiando el problema. Claro. Sí, sí, sí. Desde la acera de enfrente, el Estado... No y adentro, porque ha servido de asesor en muchos ayuntamientos. Se ha asesorado, conoce el problema. No es lo mismo usted llegar... Se ha pasado la vida estudiando. Incluso tiene varios informes que ha presentado sobre la municipalidad en todo el país. Y cada año él hace un balance. Y Santo Domingo Oeste... Santo Domingo Oeste necesita un rompimiento en términos políticos. Se necesita un cambio en términos políticos, porque de lo contrario. Hay que mirar el ciclo que ha tenido. Que eso es difícil, vencer a Francisco. El ciclo de Francisco Peña no ha aportado absolutamente nada al desarrollo de Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste del año 2001 es peor, es mejor que lo que ha pasado de aquí en adelante, es decir, que lo que ha hecho el municipio es descrecido. No, esa es la visión que usted tiene. Los ciudadanos de ahí dicen todo lo contrario, tanto al momento en que votan como al momento... Ah, bueno, pero si yo me paro en mi casa ahora mismo y de aquí le cojo a Michelle, que me dé dos millones de pesos y me paro ahí en la 26 de febrero, a dar de a 200 pesos a todo el mundo, ¿qué yo soy? Yo soy Robin Hood. ¿Cómo se mantienen los puntos de droga en la República Dominicana? Los puntos de droga se mantienen en la República Dominicana porque le compran el gas a la doña de al lado y son buenos los puntos de droga. Bueno. Entonces esa es la política de Francisco Peña. Bueno, no, doña. Vamos entonces a hablar de una organización no gubernamental que se define al servicio de la patria. Esa organización no gubernamental se llama Hagamos Algo RD y tenemos la suerte y el beneficio de tener con nosotros a su presidente, el señor Marcel Font Frías. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Todo bien. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos estar aquí en esta mañana. Hagamos Algo RD. Correcto. ¿Y se está haciendo algo? Bueno, entendemos que sí. Ya tenemos unos cuantos resultados que podemos enseñárselos a la ciudadanía. Ok. Vamos sobre la base. ¿Por qué surge y dónde van a estar enfocados? ¿Cuál tema? ¿Vamos para la agricultura, para la frontera, la nacionalización? ¿Cuál es el tema? ¿Institucionalidad? ¿Apidaciones? Bueno, en realidad nuestras operaciones han sido claras desde el inicio. Nosotros entendemos que la República Dominicana debe de encaminarse en tratar de alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible que fueron pautados en la Agenda 2030. Ahora bien, nosotros nos constituimos en una ONG, como lo dice la señora Marcela, pero nos dimos cuenta de que para nosotros tener la incidencia que amerita nuestro país, hay que incursionar en la política. Hay que alcanzar plazas desde las cuales se puedan implementar los cambios. Y por eso nosotros presentamos nuestra candidatura a la Alcaldía del Distrito Nacional, porque dijimos, ya está bueno de quedarnos criticando en las redes sociales. Vamos a tomar acción. ¿Y a través de qué plataforma? El PDI, Partido Demócrata Institucional. Ah, ya ustedes tienen un partido. Correcto. Ya somos precandidato oficial por el PDI. ¿Y crees tú que dentro del marco de la política tradicional, del ejercicio político dominicano, está preparada o preparado el Distrito Nacional para elegir una figura que no provenga del status quo? Es decir, que no venga de los partidos tradicionales, que pudiera ser un vengador social, que te haga ideas nuevas, o todavía estamos en esa etapa de mantenernos con lo que estamos. Es decir, que preferiblemente sentirnos cómodos. Mira, es una pregunta muy interesante, la cual me obliga a hacer una reflexión de la incidencia que tuvo la Marcha Verde en la sociedad. En realidad nosotros entendemos que tenemos verdaderas posibilidades, reales, porque aquel día que la Marcha Verde marchó, valga la redundancia, por la Churchill, nosotros llegamos hasta allá abajo, donde está al frente del Congreso, lo que le decimos a la bolita. Y nunca se me olvida esa toma fotográfica que hice yo mentalmente, cuando miré hacia atrás y vi alrededor de 200 mil personas marchando por esa Churchill. Yo dije, Dios mío, la verdad que el pueblo dominicano aún cree un ideal, cuando lo convence, cuando se siente identificado, y míralo ahí donde está. Pero hoy no ha generado ningún cambio social determinante. Es decir, simplemente marcharon, se mojaron un poquito porque llovió, pero más de ahí no hay ningún cambio sustancial que pueda presentar la Marcha Verde. Porque era céfala, era una marcha sin ningún norte, sin ningún objetivo, y buenos líderes han salido de ahí. Ustedes recibieron uno aquí, al señor Pujals, que ahora está intentando conformarse. Nosotros ya tenemos tres años trabajando en esta candidatura, ya tenemos un plan de gobierno local, ya tenemos dirigentes de los 138 barrios del Distrito Nacional, en sus tres circunscripciones, visitando todos los callejones. Tú dijiste el PDI, ¿verdad? PDI. Es el mismo PDI. Ese partido va a llevar como candidato presencial a Ramfi y Trujillo. ¿Cómo tú me vinculas, hagamos algo con esos criterios, con la visión trujillista que enalbó la Ramfi de volver a los caminos de su abuelo? Nosotros en lo personal entendemos que es un tema que tienen que entenderse los pesos pesados. Nosotros estamos hablando de gobierno local, de alcaldía. Eso que se entiendan, esos presidenciales. La idea de él es volver al gobierno local, siempre yo lo he visto como disociando, disociando su... No, pero cuando usted ve su discurso, hay que imponer el orden. No, pero es otra cosa, porque aquí hay que imponer el orden, ahí yo tengo... Bueno, hay que hacerlo. ¿El orden de la ley o el orden de la matemática? No, el orden, aquí hay que hacer una imposición de orden en todos los órdenes, de valga la redundancia. Aquí no hay orden en ningún lado. Este país está carente de orden, correcto. Y el jefe acá le ponía orden. Bueno, pero bueno, acá el jefe solamente puede robar a él. Aquí está robando todo el mundo. Hablemos, enfócame por lo menos cinco ejes fundamentales de tu propuesta para la ciudad de Santo Domingo. Bueno, en realidad nosotros la resumimos a tres puntos clave. Uno es la movilidad y el transporte público sostenible. Nosotros entendemos de que eso es uno de los puntos neurálicos de nuestra ciudad. La segunda es, entendemos de que debemos de hacer una planta de desechos sólidos. ¿Para qué? Para poder tratar toda la 1.600 toneladas de desechos sólidos que genera el Distrito Nacional diariamente. Y la tercera es que nosotros entendemos de que debemos de crear o repensar una policía municipal, hacer una academia de policía municipal para comenzar un reclutamiento sistemático, paulatino, axiomático de todos los jóvenes en todos los barrios. Para dotarlos de disciplina, de capacitación, un buen uniforme y una buena remuneración para que hagan una lucha real contra la delincuencia. Y también para que nos ayuden en lo que nosotros entendemos que debe de ser el Distrito Nacional libre de indocumentados. Haciendo un acuerdo interinstitucional con la Dirección de Migración para comenzar la repatriación de todos los indocumentados aquí en este 91. ¿No hay recursos en eso? Como Santiago. Vamos por partes. Hablaste de una planta para el manejo de los desechos sólidos. Correcto. ¿Una planta de qué? ¿Cómo hago? Porque yo tengo una planta que la puedo usar, hay tres vertientes de plantas distintas. ¿Cuál de las tres abordaría esa planta? Bueno, usted sabe que hay plantas de clasificación, también hay plantas que son de aprovechamiento de estos desechos, tanto los orgánicos como los plásticos y el papel. Y nosotros ya hicimos un previo contacto con una compañía que se llama IMAVE en España, que fue la que hizo la cotización y también nos dio el tiempo de ejecución de dicha planta. Aunque ahora en el momento estamos buscando un terreno dentro del Distrito Nacional donde se pueda construir esta planta para entonces hacerlo con Dios delante si el pueblo dominicano no permite asumir esa alcaldía en el 2020. ¿Y no violaría la ley de compra y contratación pública que antes de llegar estemos haciendo contacto con una empresa? Bueno, nosotros entendemos que para hablar de soluciones nosotros tenemos que tener cotizaciones y tenemos que tener ejemplos reales, porque yo no me puedo sentar aquí como se sientan muchos candidatos con propuestas huecas, que vamos a resolver el problema de la basura y vamos a limpiar la ciudad. Pero ¿y cómo tú lo vas a hacer? Ya nosotros hicimos ese previo contacto, pero claro está, le doy la razón, todo debe de ir a un proceso de licitación, compra y licitaciones para hacerlo con la mayor transparencia posible. ¿Cómo abordamos el problema de la movilidad urbana frente a una nueva ley que faculta al Intran a tomar todas las medidas en ese sentido? Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Cuántos son los 160 semáforos que tenemos en el Distrito Nacional y el 40% de esos están dañados o en mantenimiento? Esos son datos de la MED, no mío. También nos acercamos a una compañía que se encarga de hacer e instalar semáforos inteligentes. Señores, por favor, coticennos esto. ¿En qué tiempo ustedes nos resuelven esto? Y ya ahí tenemos la cotización y el plazo de ejecución también. Pero es que la nueva ley pone en manos del Intran todos los relativos a la parte urbana. De hecho, lo único que le deja a los ayuntamientos es la capacidad de organizar los motoconches. Sí, pero que es el principal problema de este país. Es decir, mi preocupación, una de mis preocupaciones con relación a la ley, es que la ley le da algunas atribuciones, le mantiene atribuciones en temas de transporte a los ayuntamientos. Por ejemplo, el principal, el principal sistema de transporte de República Dominicana es la motocicleta. Y es el principal problema de la República Dominicana en términos de tránsito. Es la principal herramienta de la delincuencia. Es el principal parque vehicular. Y ese problema tan grande que representa la motocicleta en República Dominicana, esa ley se lo deja a los ayuntamientos. Sí, sí. Pero esa ley no le da recursos a los ayuntamientos para que los ayuntamientos puedan enfrentar ese problema. Sí, pero tenemos que ser objetivos con respecto a eso. Hay que recordar que tenemos alcaldes que incluso son de la supuesta oposición revolucionaria, moderno, que viven quejándose de que no reciben los recursos necesarios. Y ciertamente no los reciben, reciben el 2.9. Pero ¿y por qué nunca te hemos visto haciendo una exigencia al Poder Ejecutivo de que te desembolse el 10% como lo contempla la ley? Porque para usted decir que usted no tiene el dinero, usted primero tiene que reclamarlo. Para eso fue que la ciudadanía te depositó 276 mil votos, creyendo en que tú ibas a ser su representante. Es decir, eso es lo que tú tienes que buscar, 276 mil votos. Correcto, y estamos trabajando en eso. ¿Y qué te acompaña en este proceso? Es decir, ¿con qué otras figuras o qué otro grupo social tú cuentas para lograr? Partiendo de, vuelvo a mi pregunta anterior, de que tradicionalmente uno tiene que apoyarse en estructuras ya de partidos tradicionales y el PDI, aunque tuvo un interesante desempeño en el proceso pasado, es decir, el PDI fue que llevó a Karim como candidato al Cáceres y tuvo un interesante desempeño. 28 mil votos. Sacaron 28 mil votos en el Distrito Nacional. Correcto. Es una cifra interesante. Exactamente. Partiendo del esquema económico. Puede hacer ganar a cualquiera. Es decir, ¿qué otras figuras te pudieran acompañar en este proceso? Karim es mi amiguito, aunque tenemos diferencia en la forma de plantear y de todo, porque ustedes saben que... Pero Karim ya no está ahí en el PDI, ahora él está en el... Pero seguimos en relaciones de amistad, porque él incluso me ha ayudado con todos los dirigentes de él, nos lo ha puesto a las órdenes. Y ya nosotros con esa estructura seguimos trabajando, además de lo que dijo la señora Marcela, de la ONG que nosotros creamos. Bueno, fue con ese propósito, con ir creando, concientizando, empoderando nuestros dirigentes en todos los barrios. ¿Y sería una alcaldía joven? Desde sus funcionarios hacia abajo. Mire, yo tengo que ser honesto. Yo soy joven, tengo 31 años, creo en la juventud, pero esa experiencia no se improvisa. Y por eso nosotros, todos los jóvenes vamos al frente, pero se necesitan los señores ya con experiencia, como el mismo Wally, que es un referente de municipalidad. Venga acá señora, aconsejnos. Nosotros queremos hacer esto. ¿Qué usted piensa? Ah, mérate. Habla con Wally, hay que hablar conmigo primero. Con usted también. Darín también es otro referente de municipalidad. El manager, el manager, el manager. Que debe resaltar, que yo creo que ni siquiera el mismo PRM, ni el actual alcalde, tiene conocimiento del potencial que tiene, porque los subutilizan. Gracias, gracias. Pero yo soy el representante. Usted es el representante. Es con Darín, que hay que hablar. ¿Cualquier consulta con Wally? Bueno, uno de los grandes problemas de la ciudad de Santo Domingo es su falta de planificación urbana. ¿Cómo la enfrentaría? Bueno, nosotros incluso hablamos de eso recientemente, que es que hay que diseñar un plan de ordenamiento territorial. Ojo, la actual alcaldía ya diseñó uno. Pero no lo ponen en ejecución. Nosotros no hemos visto una sola paletera que remuevan de un espacio público, pero tampoco hemos visto una sola estación de combustible que la tengan que reubicar, porque todos sabemos que hay muchas estaciones de combustible cerca de zonas residenciales y eso está prohibido. Pero también hay estaciones de combustible que están a menos de los 1.200 metros que establecen la norma de delineamiento. Y no hemos visto que muevan ninguna. Es decir, que todo lo que está haciendo con respecto al plan de ordenamiento territorial, usted se fija que es una pantalla. Nosotros, ¿qué entendemos? ¿Qué debemos de hacer? Rediseñarlo y ejecutarlo. Porque una alcaldía debe de velar por el interés colectivo de la ciudadanía y no por los intereses personales de un grupito de empresariados. ¿Los budoneos? Bueno, ahí caemos en el tema que usted mencionó ahorita y que mencionó el caballero de Terrero. El orden se debe de imponer. Usted no puede ocupar un espacio público que es de todos. Yo le decía una cosa. El otro día por un desvío yo iba hacia el este, pero iba por los elevados y tuve que bajar en la duerte. Sí, le hacen bajar por la cámara. Ay, 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 ay. Un sábado a la mañana. No, no, eso es terrible. No, eso fue espantoso. O sea, de verdad, uno se sentía hasta incómodo. Yo estuve a punto de comprar una alfombra. Sí, pues, el vuelvo a hacer que aproveche y se para ahí y compre un pintage. Bueno, pero que fuera de broma. Eso no se puede. Eso no puede permitir que sea así. Inclusive, si a mí hay veces que en la misma feria ganadera, que tengo la suerte de que es cerca de mi casa y me gusta comprar vegetales y frutas frescas ahí, yo estoy en contra de lo que es la sanidad y la salud. De la forma como se exponen los... Exactamente, exactamente. Pero ahí yo nunca había pasado. De verdad, en los veintipico de años que tengo viviendo en este país, y yo no lo podía creer. No, eso es terrible. Ahí hay que hacer algo, pero ya. Ha ido los domingos a la autopista 30 de mayo, independencia. ¿A la pulga? He pasado, sí. Sí, he ido por ahí. Tiene que darse su baño al pueblo, Marcela. No, no, yo he estado ahí. No, no, la siento como alejada de la realidad social dominicana. ¿Sabe cuándo? ¿Paso? ¿Eh? Tiene que salir de la zona de confort. ¿Sabe cuándo paso y cuándo es que me agarran los piques, como dicen aquí? Cuando eso se termina, cuando eso se recorre. Marcela, invítala a un recorrido de eso. Y toda la basura que deja toda esa gente en el malecón. ¿Cómo se tapa la salida para tomar la autopista 30 de mayo? Y si llueve a bulos involucrados. Exactamente. Marcela, vos la va a invitar a un recorrido. Eso queremos, eso queremos, invitarle a usted y a todas las personas que nos están viendo, a que ingresen en las redes sociales. Hagamos algo en redes y ciudad decente. Nosotros vivimos haciendo recorrido por todos los barrios. ¿Para qué? Para identificar las distintas problemáticas. Pero aparte de eso, mira, la gente que desconoce esa realidad, como decía Terrero, piensa que esa gente, esos buhoneros, quieren estar en esa condición. Y eso no es cierto. Cuando nosotros nos acercamos a esa persona para entender la interioridad de ese problema, nos damos cuenta de que esa persona simplemente no ha tenido un apoyo del gobierno local, de la alcaldía, que vaya y le diga, ay, señores, vengan acá. Para que ustedes maximicen los recursos, vamos a organizarlos. Vamos a crear espacios decentes donde ustedes puedan desarrollar su actividad económica. No, pero ya la alcaldía de la capital ya tiene un acuerdo con la de Guayaquil y van a ir los buhoneros de aquí a allá para ver el modelo y ver la posibilidad de implementarlo. Una preguntita, señor Wally. ¿Usted cree que es un buhonero que debe de estar yendo a Guayaquil a hacer análisis? ¿O es la alcaldía con una comisión que debe de primero de capacitarse para venir a comenzar a...? Tengo entendido que ya fueron los técnicos, que ahora van los que van a ejecutar. Que son los buhoneros. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero yo entiendo que sí, que es el momento que Marcel use esa cámara y le hable a la gente que en el... Que se integra, que alguien más lo tiene que conocer y decirle que es un candidato. Un candidato. Un candidato a la alcaldía del Distrito Nacional. Esa es su cámara. Esa es la cámara. Bueno, damas y caballeros, nosotros entendemos de que ya ha llegado la hora de que nosotros por fin tengamos una ciudad decente. Y por eso nosotros hemos comenzado a diseñar propuestas sostenibles de cómo nosotros vamos a ir adecuando nuestra ciudad a condiciones de decencia. No con propuestas huecas, sino con soluciones reales, factibles, realizables, que puedan proveernos a todos nosotros una mejor calidad de vida. Los cambios no caen del cielo. Si no somos nosotros ahora que nos empoderamos, la juventud en especial, no vamos a tener nunca una ciudad limpia, ordenada, ni segura, porque ya es más que obvio que estos políticos tradicionales no han podido dar resultados. Intégrese, estamos a sus órdenes. En Hagamos Algo RD. Hagamos Algo RD. En todas, desde Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, todas las propuestas están ahí. Solamente tienen que poner en Google. Propuestas, ciudad decente. Y ahí le van a salir todas las que hemos ya diseñado. Con mucho amor para todos ustedes. A Marcel Ponfrías, presidente de Hagamos Algo RD. Y a Matías, que no me invitó. A Domingo. Ay, Domingo. Está caliente, Matías. Caballeros, nos despedimos hasta el martes que viene, donde vamos a volver a iniciar este segmento de síntesis municipal. Gracias, Matías. Gracias. Y a ustedes los espero mañana, bien tempranito, abriendo las puertas de síntesis. Gracias.